Y precisamente iniciamos con el Slam de Poesía México, un ejercicio en donde la voz es esencia y asombro. En esta ocasión se presentan las poetas Mimi Kizamura con surcidos para florecer y Guadalupe Reyes con invitación a nadar. Quédate con nosotros y que inicie la poesía. Slam de Poesía Bienvenidos y bienvenidas a Slam de Poesía en México. Yo soy ComicMG, artista de Spoken World y voy a compartir contigo esta maravilla de la palabra hablada. Hoy vas a presenciar un Slam de Poesía de exhibición con artistas versadores que nos compartirán en directo poemas para ti. El Slam de Poesía es un ejercicio social, un juego, un torneo, una fiesta en donde cada participante cuenta con hasta tres minutos para compartirnos lo que quiera utilizando su voz y su cuerpo. El Slam nos ayuda a conocernos por medio de la palabra en voz alta y da voz a personas que históricamente fueron segregadas por los cánones poéticos y literarios del pasado. Las voces de las periferias y de la poesía Spoken World están vivas. Ahora es tiempo de presentar a una poeta eslamera de la vieja escuela. Ella es Mimi Kitamura. Soy Mimi y desde Tlahuac unos surcidos para florecer. ¿Que las mujeres no escribimos poesía carnal? No. Arañamos pedacitos de tiempo con cada lágrima nuestra envuelta en la tempestad. Surcimos el cielo con cada palabra dicha y con los silencios rotos nos enraizamos en el oleaje de eternidad. ¿Que las mujeres no escribimos clásicos de la literatura, señor? No. ¿Ne andamos por el mundo ondeando versos alabando a su patria, a su majestad? ¿Por qué cree que vagamos tristes sobre el pavimento buscando en cada margarita migajas del amor? ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? Sabemos bien que nos odian, que cada sueño nuestro es juzgado y que al renunciar a los tonos más armónicos de nuestra voz obsequiamos nuestros desvelos a la espuma del mar. También es mentira que nuestro andar se ha delicado con el par de zapatillas de cristal. Las plantas de mis pies se han agrietado tanto de tanto escapar que en las heridas de mis pasos ha germinado el bosque encantado, hogar del lobo feroz que entre sus fauces me pretende enjaular. Si lo consigue, la pregunta ya no será, ¿seré amada algún día? Si no, ¿sobreviviré? La respuesta será más fácil en teoría. Cual camellia en cada invierno floreceré, aunque en la práctica el susurro de incertidumbre aterra y me hace sentir pequeña, quebradiza, presa. ¿Quién te dijo que mis labios poseen la magia para salvarte del rincón en el que vives cautivo deseando que no caiga inerte el último pétalo de tu flor? Lo siento, pero me asumo más malvada que princesa y aunque te empeñes en describirme virginal, piel de porcelana, labios de durazno y bondad perpetua, por las noches adoro la textura incierta de mi ser, sabor a estrías, flacidez y a un par de cicatrices, monstruosidad que no puedo contener. Olvidas que pese a cada lengua enjaulada existe una caída libre como posibilidad. Por eso, en las flores de Cempasúchil escribimos los nombres que un día dejamos de pronunciar. Así esa ausencia retorna cada otoño para volver a tatuarnos la mortalidad. No para llorarle a la muerte, sofocante, dulce, plañidera y bestial, sino para tejerle un par de cantos a la vida. Tranquilo, la intención no es ganarnos un Nobel de Literatura, porque si su poesía es danzarla, la embriaguez, esculpir mujeres frías, fen fatales, santas piel de mármol, no. No escribimos poesía, señor, y si para escribir un clásico de la literatura le es imprescindible encender la hoguera a las mujeres que han dado vida y le arrebatan de su catártica soledad, no. No escribimos clásicos de la literatura, señor, ni creemos en el había una vez. A nosotras, mujeres, tan solo nos nace en cada sílaba a florecer. Gracias. Ella fue Mimi Kitamura y ahora vamos a conocer a una gran poeta y también creadora de imágenes pictóricas. Ella es Guadalupe Reyes, que nos comparte este día el poema Invitación a Nadar. Hola, yo soy Benzrato de Sodio, pintora, Guadalupe Reyes, escritora, y lo que hoy les traigo es Invitación para ir a nadar. Pero si una tarde te mando un mensaje, te digo, ven, ven a nadar a las profundidades de mi casa, no lo dudes, acepta, porque yo habré incendiado cinco cerillos en derredor de ella. Mis cabellos los dejaré largos, kilométricos crecerán y envolverán todos los espejos. Llamaré una nube y ella dará a luz aquí en medio de tu nombre y el mío, de tu sala y la mía, de tu familia y la mía. Dará a luz, parirá una hija suya y ella comenzará a subir a través de los azulejos. Invocaré a las aguas subterráneas, llamaré también a las nieves que cubren los volcanes, las montañas y ellas bajarán, atravesarán toda la ciudad. Lo que fueron calles volverán a ser canales. El sol desmoronará sus partículas, las volverá a ser agua, la nieve dejará de ser nieve. Incluso pondré cantos de ballenas para que vengas y ellas también atraviesen las ventanas, sus fantasmas kilométricos, sus esqueletos entrando entre nosotros, nadando entre nuestros cuerpos. Pero si tú decides que no, entonces yo les diré a las aguas que salgan, que salgan por las puertas, que salgan por las ventanas, que se conviertan en listones, que se conviertan en hilos, que salgan y llenen los vasos de las personas a las que les hace falta agua, las tinas, las tinajas, que llenen los tambos, que nadie tenga que comprar pipas de agua. Pero si tú no vienes, no pasa nada. Me revolcaré en mi soledad, te revolcarás en tu soledad y nuestros párpados húndidos se llenarán de arena, nuestras axilas enteras, nuestros cuellos, nuestras orejas. Me revolcaré en mi soledad, te revolcarás en tu soledad, no pasa nada, no pasa nada. De todas maneras, yo solo te estaba invitando a nadar en medio del agua, a masticar la basura, a deformarla con nuestros órganos internos como de cucaracha, a deformarla toda. Toda la basura, morderemos unicel, morderemos, morderemos unicel, latas, plástico por plástico, 500 años de basura, nunca más. Solo te estaba invitando a nadar, si no llegas, no pasa nada. Espero que hayas disfrutado y conocido más del slam de poesía en México. Yo soy ComicMG y desde el Foro Cultural Ilvana agradezco tu interés y escucha. Nos vemos en la próxima. ¿Había algo mejor que el slam de poesía México? No lo sabíamos hasta que se presentó el slam de poesía de morras. Y qué fuerza lo que vimos. Mimi Kitamura es poeta, es la mera de la vieja escuela originaria de Tláhuac y nos compartió surcidos para florecer y Guadalupe Reyes, una gran poeta creadora de imágenes pictóricas. Ella nos comparte el poema Invitación para ir a nadar. Les cuento que este tipo de ejercicios de poesía en voz alta surgió inicialmente en los años 80 en los Estados Unidos para enfrentarse a las normas escritas de la poesía de la academia. Te invito a estar al pendiente de las redes de Poetry Slam Circuit para conocer las actividades y eventos que tienen preparados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!